Tenga buena tarde amigos, un gusto saludarlos. Mire, ya uno a los 53 años ya les había dicho ácido ascórbico, vitamina C para las defensas, para la gripa. Citrato de magnesio para la digestión. Omega 3 y super magnesio para dormir, para gusto. Pero ahora mi amiga, mi médica me recomendó estas pastas que se llaman Silvín pero una berraquera, esto se toma después del alimento después del almuerzo, puedes tomar dos diarias en las comidas pero esta belleza, nada más y nada menos para limpiar el hígado, para desintoxicar el hígado trae nada más y que nada alcachofa raíz de remolacha, raíz de rábano frutos de frambuesa, fruto de berenjena piel de uva, diente de león y raíz de cúrcuma. Ya uno a los 53 se cuida un poquito pero le di uno a mi madre para los que toman bastantes medicamentos o quieren cuidar su hígado espectacular, no le estoy haciendo como dicen promoción pero esto es de una gran marca lo Geat America trae más ellos que un berraco no es barato pero, pero se los recomendamos un abrazo para todos vea, bastante agua ahí tomando de todo un poco Silvín para el hígado en Artemisa lo consigues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!